La vida es tan enelante pero es tan ingrato el mundo en que vivimos Que como visitantes de vivir un rato es más lo que sufrimos Pero aunque sufrimos queremos la vida y tener que morir Quizá por miserables que apenas no viven ni dejan vivir Hay tanta maldad por donde uno ha de andar siempre ha de ser carnada Y si han de robar porque lo han de matar lleve o no lleve nada ¿A quién le va a gustar dejarse despojar de su lucha sagrada? Que de un humilde hogar quiera otro disfrutar sin que le cueste nada Es que quiera ofender a nadie pero es cierto casi que a ninguno Le gusta hacer un bien y si uno está por alguien nadie está por uno Hay tanta crueldad que ya no manda más que la envidia y el ampar En toda la ciudad y hasta en los bellos campos la maldad no escampa Hay tanta maldad por donde uno ha de andar siempre ha de ser carnada Y si han de robar porque lo han de matar lleve o no lleve nada ¿A quién le va a gustar dejarse despojar de su lucha sagrada? Que de un humilde hogar quiera otro disfrutar sin que le cueste nada El piano con sabor Tomate ¡Vay! ¡Vay! ¡Gregoria Cruz! ¡Vámonos! ¡Vámonos!